Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, para la clase de educación física de hoy vamos a realizar en una hoja seis dibujitos distintos, ¿sí? Como un sol, un árbol, nubes, estrellas, montañas u otros dibujitos de otros paisajes, ¿sí? Y vamos a utilizar en otra hoja lejana a la que habíamos hecho lo mismo. Yo ya estuve jugando y ahora les voy a mostrar. Tenemos que tener seis casilleros. Entonces, es una idea de un juego como MemoTest. Tenemos que recordar de a uno e ir hasta el otro lugar y dibujarlo, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir de distintas maneras que ustedes después van a optar. Una de las maneras, siempre que voy dibujo y vuelvo de la misma manera. Y de vuelta de la misma manera. Distintos apoyos, distintos apoyos en el piso. Cuadrupedia son cuatro apoyos en el piso. Esta vamos a hacer uno, ¿sí? Podemos ir bien con la cola y la espalda bien alta y vamos a ir caminando hasta el otro lugar, ¿sí? Yo voy a ir, vamos a ir, tomar una de los fibrones o fibras o lápices que tengan de colores y dibujar. Yo ya acá dibujé el sol, que es el que quería dibujar. Vuelvo y hacemos cuadrupedia de nuevo. Los cuatro apoyos en el piso para ir y volver. Voy a mirar otra vez, otro de los dibujitos que hice. Hice un árbol arriba y en el medio lo dibujé. Lo voy a ir a dibujar, pero ¿cómo vamos a ir ahora? Yo puse estas colchonetas o una alfombra o algo para no hacernos doler el cuerpo en el piso. Vamos a rodar. ¿Cómo rodamos? Tenemos que hacer un palito, un palito en el piso bien largo y ahí rodamos de un lugar desde allá hasta el otro lugar. Vamos, tomamos otra vez otro color y el arbolito como está acá, en el medio. Y bueno, de otras formas que vamos a ir también es lo que estuvimos practicando a principios del año, que era el rol, la vuelta carnero hacia adelante. Recordamos, abrir bien las piernas. Abrimos bien las piernas y apoyamos las manos. Ven que las manos están cerca de los pies. La cabeza la voy a agachar y voy a intentar mirarme la panza, el ombligo. Voy a intentar mirarme, bien adelante, y hacemos el rol. Hacia adelante, luego de habernos recordado, yo voy a hacer la nube arriba y al costadito la nube. Y así me faltan los otros tres. Bueno, así vamos a ir moviéndonos. De un lado hacia el otro, de esa forma. Tripedia también, una más puede ser y les digo la última. Tripedia son tres apoyos. Apoyamos dos manos y un pie bien arriba y vamos a ir saltando. Tres apoyos. Voy y dibujo así hasta completar los éxitos. Les mando muchos besos, espero sus videitos, algunas imágenes o que me cuente cómo fue. Chau chau.